Hola, mi nombre es Leidy del programa UWA de la Fundación EPM. Hoy queremos compartir con ustedes un proceso muy sencillo para elaborar un limpiador multiusos amigable con el medio ambiente. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Un recipiente reutilizable. Cáscaras de naranja, mandarina o limón. Recordemos que el aroma de los cítricos contribuye a mejorar nuestro estado de ánimo. También necesitamos vinagre blanco que ayuda a eliminar los residuos y desinfecta superficies. Y por último tres cucharadas de alcohol que contribuye también con un efecto desinfectante. Para elaborarlo introducimos en el recipiente los ingredientes sólidos, agregamos el vinagre blanco y por último las tres cucharadas de alcohol. Dejamos en reposo durante 24 horas para lograr un mayor efecto en la maceración y se recomienda usar este producto hasta un periodo máximo de dos semanas. Recordemos que con el uso de productos ecológicos conseguimos disminuir el impacto de los químicos tradicionales en el medio ambiente y en la salud de las personas.